El básquet a Azuqueca cerró la primera vuelta encajando la quinta derrota de la temporada. Los de Sergio Vicente perdieron 76-79 ante Hospitalet en el regreso a las pistas de Lavaro Rojas, el base de la tierra que ha superado un largo parón por lesión. De salida azudenses y catalanes intercambiaban canastas y alternancias en el marcador, tanto que sus primeros 10 minutos se cerraron con tablas en el electrónico. El segundo cuarto arrancó con un triple de Solarin, lo que unido a dos tiros libres de Radunovic y un palmedo de Charlie, disparó momentáneamente a los locales. Sin embargo, tres triples consecutivos del Hospitalet daban la vuelta al electrónico. A cuatro minutos del descanso se producía el regreso de Lavaro Rojas ante un polideportivo de La Paz puesto en pie. Con todo Hospitalet se marchaba a vestuarios 8 puntos arriba, 31-39. El tercer periodo arrancó con errores de unos y otros, hasta que cuatro tiros libres de Gelazonia y una canasta de Navas ampliaban la renta a los 17 puntos. El último cuarto arrancó con una canasta del capitán del básquet Azuqueca, puntos que parecieron estimular a un equipo local que poco a poco fue metiéndose en el partido. Un triple de Calvo dejaba a los rojo-negros a tres puntos con cinco minutos por disputarse, pero ahí reapareció Iván García para liderar un parcial de 0-7. El básquet Azuqueca no se rendía y se situó a dos puntos a falta de 23 segundos, pero la remontada no se completó y Hospitalet se llevó el triunfo 76-79. Tras esta derrota el básquet Azuqueca cierra la primera vuelta con un balance de seis victorias y cinco derrotas. El sábado arrancará la segunda ante el Morón, también con el polideportivo de La Paz como escenario. No hemos estado bien, la verdad atrás, porque ellos, aparte que han estado muy acertados, porque creo que llevan 7-14 al descanso y nosotros muy desacertados, llevamos uno de diez y tirando muchos solos, hoy no hemos tenido el día de acierto, pero bueno, aún así sus situaciones ofensivas no las hemos defendido bien, nos quedamos enganchados en los carretones, el pick and roll no lo castigaban, la verdad que ellos juegan muy, muy bien en estático, yo es de los equipos que he visto, de los que más me gustan. Y bueno, lo positivo que en el último cuarto no nos hemos venido abajo, la verdad hemos seguido peleando, hemos jugado a lo mejor con pequeños, digamos, y bueno, Carlos Carlos ha tenido uno de esos días que tiene él, que ha revolucionado cualquier partido y hemos estado a punto de ganarlo, pero bueno, yo creo que en general, yo creo que ellos se han merecido ganar, ellos han sido mejores tres cuartos y nosotros hemos tenido el último arreón, así que bueno, derrota justa y a seguir peleando. Él, bueno, tiene el handicap de que no viaja a los partidos de fuera, pero bueno, yo creo que para un jugador para este tipo de partidos que hay que meter algo de revolución en el partido, es un jugador ideal y su actitud ha sido de chapó, o sea, en la pista no se deja nada, lo da todo, o sea que un diez para él. Se sabía ya desde el principio que, bueno, igual desde el principio no, porque no conocíamos tanto a la liga, pero una vez ya hemos visto a todos los equipos de la liga y yo creo que puedes ganar prácticamente a cualquiera y puedes pelear con cualquiera. Y lo que yo decía, yo creo que el entrar arriba o abajo se va a decidir, pues nada, pues a lo mejor por diferencia de puntos o por un partido arriba o abajo, pero bueno, hay que seguir peleando.